¿Qué es lo que se me atribuye? De verdades a medias, cuando no de auténticas mentiras, que tratan de orientar a su señoría hacia unas conclusiones que desde luego no comparto. Hemos solicitado una serie de pruebas, tanto documentales como testificales, y a lo largo de los próximos días confiamos en que su señoría acceda a esa petición de prueba y a partir de ahí seguiremos actuando. Por supuestísimo que he declarado. En algunas cuestiones no es que me haya acogido mi derecho a no declarar, todo lo contrario, he pedido declarar, pero he pedido que sea después de determinadas testificales, porque no podemos olvidar que algunas personas tienen dependencia directa, jerárquica, de las personas que me han interpuesto a la querella, y desde luego lo que aconseja cualquier defensa es que testifiquen sin conocer lo que yo he dicho, con tiempo suficiente como para montar una estrategia que trate de decir algo que realmente no es lo que ha sucedido. Vuelvo a insistir, no olvidemos que hay personas cuyo testimonio va a ser importante, que tienen dependencia directa de mi denunciante, y por tanto, y siguiendo el consejo de mi defensa, hemos solicitado que previamente haya declaraciones testificales y a partir de ahí, en aquellas cosas que no he contestado, que no es lo mismo que me haya negado a contestar, sino que la hemos diferido al momento que se produzcan las testificales. Salgo, no, me llamaron solamente por tres, ha caído la prevaricación, su señoría no me ha citado por prevaricación, pero me van a perdonar si digo que eso parece anecdótico, yo tal podría salir diciendo que la prevaricación que me imputaba Astrid ya la han quitado, bueno, entonces tal vez usted me contestaría, pero quedan los otros tres. Por tanto, creo que lo mejor es simplemente ceñirme a lo que he comentado, he venido, como no puede ser otra manera de declarar, hemos solicitado las testificales que hemos solicitado y a partir de ahí, pues bueno, ya iremos dando más noticias. Si existiera el secreto de sumario no tendría que pedir lo que he pedido en este momento, que es que la testifical sea en acto simultáneo para que ningún testigo pueda verse influido o condicionado por cualquier otra declaración. Es algo totalmente normal cuando se van a contrastar versiones y es lo que le hemos solicitado a su señoría y entendemos que como comprende ese derecho que me asiste, pues es lo que va a resolver en los próximos días. Yo sé en este momento que es lo que nos toca hacer a nosotros y también sé que la mayor parte de la ciudadanía de Lanzarote tiene su opinión formada sobre este tema y sobre otros tantos que han venido sucediendo y algunos tratan de no darle importancia, pero desde luego también entiendo que mi opinión ahí es la menos que importa porque es totalmente subjetiva y creo que lo entenderán. Nosotros nunca hemos pedido, en el caso político, nunca hemos pedido dimisiones a personas imputadas. Hemos pedido dimisiones a personas que habían sido detenidas, algunas de ellas con las manos en la masa y algunas incluso que habían confesado delante del juez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!